...que hace mucho tiempo y... ...con sus amigas en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós ...fueron los días más felices para hoy Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para hoy Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para hoy Ella loca por ramo latino Se pierde la pista bailando conmigo En la Roma se toca, me mira y yo Electrónicamente encendido No me atrevo, oh, oh, a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra alba Me acerco a su lado, le fuego el pelo Le canto canciones, lo oigo Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente, tra, tra Llegó su novio y ya Sin una vacuidad Échate pa' tra, tra Es inevitable ver A una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé Ayer la vi, bailando para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una linda como al día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una linda como al día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ese novio que a ti no me enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo Tranquilo, me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada Tú no tienes un Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una linda como al día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una linda como al día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí This dance is called bailando Choreographed by Dwight Meeson It's a 64 count, 4 wall, beginner to intermediate level line dance Section 1, starting with the right foot Side, touch, side, touch Hips sway, right, left, right, left Section 2, rock forward recover Shuffle back, rock back recover Forward shuffle Section 3, sway forward hold Sway back hold Step back to the right and left diagonal And 5 and 6 and 7 and 8 Section 4, side shot say rock back recover Side shot say rock back recover Section 5, paddle turns Step, quarter turn left Step, quarter turn left Step, lock step Step, lock step Section 6, rock forward recover Half turn, half turn to your right Rock back recover Half turn, half turn to your left Section 7, touch, touch and step Step, touch, step, quarter turn left Cross, side Last section Behind, touch, cross, quarter turn left Make another quarter turn left Step, lock step Step, pivot half turn to your left And you start over again Now let me go over the dance for the counts 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, hold 2 3, hold 4, and 5, and 6, and 7, and 8 1, and 2 3, 4, 5, and 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8 2, 3, 1, 3, and 8 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 1, y luegoоссíder con la dirección En 5 en 6 en 7 en 8 En 4 parte de la faca 旁恰恰 後回 旁恰恰 第五個八拍 前左轉 前左轉 前所步 第六個八拍 前回往右邊 後轉 後回 往左邊 後轉 第七個八拍 點點並前 前左轉 跨旁 最後一個八拍 後點 跨左轉 再一個左轉以後前所步 前往左邊後轉 然後再重新開始 前方向盛 大死 前方 前方 後方 前方 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 Por ritmo latino se prende la pista bailando conmigo En la rumba se toca, me mira y yo electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa sentado a la barra al bar Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra, tra, yo soy novio y ya Si no la vas a cuidar, échate pa' atrás Es inevitable, ¿verdad? Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Es por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé Bailando para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de morir De repente como al día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada No dime su ayer la vida 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 No dime su ayer la vida